Un niño atrapado en la noche oscura, no muestra expresión, dejó de respirar. Nos asfixiamos en una sociedad, imposible de cambiar, porque no hay más cosas que ver. Son como los de ayer, como en lluvia y sombra, que duerme nuestro interior, esta es la realidad. Libertad, causa del dolor, que al tocarme yo desaparecí. Puede ser el amor, si pudiera quería estar solo. Me libre, hasta yo volar, el culo, algo que detesto. La visión sorpresa será, y si lo fueres, pero no fallar. Una ambición que puede ser fatal. No puedes evitar ser absurdo. Y cuando vas a decir eso, no importa cuántas veces tú ves. No puedes sentir, no, no lo entiendes. Incluso si se romperá, el final para el entredor. Hoy, mi corazón roto ya está, solo queda aguantar y continuar. Cada vez que respiro, mi precisión se desalienta más. Cúbreme, dame tu mano, aunque no quieras saber perdonar. En el cambiar yo pude ver lo que soy, en realidad, esta noche hoy pude respirar.